Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestro tradicional Brokehaven, y lo que vamos a estar haciendo es molestar a parejas, de paso explorando un poco la nueva actualización de Brokehaven, dicho el contexto del video, ya vamos a empezar. Apenas entré al juego y ya me encontré a dos tipas, pero estaba en duda si estas tipas eran novias o no XD, así que las comencé a espiar para confirmarlo. Una de las tipas se fue al supermercado a comprar, así que la perseguí sigilosamente, con la nueva camioneta que sacaron, solo me ausente del juego por dos semanas, y ya sacaron todas estas cosas. Estuve esperando a que la tipa terminara sus compras. Al fin la tipa acabó, se dirigió hacia el restaurante, al parecer iba a preparar una fiesta sorpresa para la otra tipa, estaba poniendo pastel y decoraciones. Ya estaba todo listo para la fiesta, así que la tipa se dirigió a su casa, para informarle a la tipa sobre la fiesta. Ya pude confirmar que las tipas efectivamente eran novias. Las tipas salieron de su casa, pensé que se dirigían al restaurante para dar inicio a la fiesta, pero todo dio un giro inesperado, las tipas se iban al aeropuerto, de viaje, aunque el avión del aeropuerto siempre te lleve al mismo lugar, igualmente las tipas se fueron XD. Me subí al avión con ellas, como siempre muy discreto al espiar, me puse los binoculares para espiarlas mejor. Bueno me voy. Ya era hora de bajar del avión, y eso fue lo que hicieron las tipas, las perseguí hasta que llegaron a su motel, todo el espionaje estaba saliendo bien, hasta que este tipo comenzó a tocar el timbre, las tipas salieron, vieron al tipo tocando el timbre molestándolas, y cerraron su cortina para evitar ser espiadas. No, ya valió mal. No me iba a dar por vencido, así que puse mi motel, me infiltré en esta pared para poder infiltrarme en el motel de las tipas, pero no salió tan bien y me terminaron viendo, fui lo suficientemente rápido para evitar que me banearan. Ya cállate babosa me hartas. Pero esto no sirvió, ya que las tipas quitaron su motel y se fueron a otro lado, así que me puse a buscarlas, las encontré, habían puesto una casa del árbol, así que subí para continuar con mi espionaje, siempre baneado pero nunca derrotado. Me metí cuidadosamente a su casa para espiarlas, por la puerta trasera de su casa del árbol. Pero nuevamente, las tipas me vieron, y esta vez, me lograron banear. Era imposible espiar a estas tipas, estaban muy atentas, vigilando no ser espiadas. Así que mejor me fui a la plaza, y ahí es donde me encontré con Shakira y con Karol D. Apúntele bien. Obviamente no eran las cantantes verdaderas, se los dije y se enojaron. Seguí molestándolas, por esto es que se subieron a su suto lujoso y se fueron a su casa, como era de esperarse, las perseguí para seguir molestándolas XD, hasta que llegaron al lugar donde iban a poner su casa, se percataron que yo las estaba persiguiendo, y me preguntaron por qué lo hacía. Está bien. Les dije que solamente estaba paseando, y se entraron a su casa. Al parecer estas tipas estaban buscando guardaespaldas y chofer, yo me ofrecí para ser su guardaespaldas, al instante las tipas me dijeron que no, y quitaron su casa para mudarse a otro lado XD. ¿Qué es eso? Mis ganas de molestarlas aumentaron mucho más, así que eso fue lo que hice, las perseguí hasta esta casa, y las encontré conversando con este tipo. Tres horas después. Estuvieron conversando por más de cinco minutos, luego se entraron a su casa del tipo por la puerta de garaje, así que aproveché para meter mi camioneta en el garaje del tipo, para poder continuar molestando a las tipas. Estacioné mi camioneta en un rincón del garaje para pasar desapercibido, en eso vi que el tipo y las tipas subieron a la habitación del segundo piso a hacer cosas turbias, no las voy a mostrar en el vídeo, porque Youtube se molesta. Bueno eso fue todo, recuerden suscribirse a este canal y a mi canal secundario, que lo dejo en la descripción del vídeo, eso fue todo, adiós. ¡Gracias!